que aún no tiene resolución. Un asesinato que aún se mantiene impune y que sigue dejando abierta la pregunta. ¿Quién mató a Erika Hagan? Una pregunta que sigue pasando el tiempo y no hay respuesta. Una pregunta que la familia de Erika Hagan, este matrimonio estadounidense, se hizo desde el día uno. Ellos visitaron el país, estuvieron acá, no hablaron con la prensa, pero tenían dudas, incluso tenían serias dudas de que la persona que estaba detenida y que estaba siendo por formalizar, como Domingo Cofré, era la persona. Hasta ellos dudaban de eso. Sin embargo, la investigación, tanto del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones en esa época, apuntaron sus bardos a esta persona, lo buscaron, lo formalizaron, lo encerraron durante bastante tiempo y finalmente nunca se llegó a la convicción legal que se necesita para poder condenarlo. Hoy está libre, hoy hay una persona en libertad que no sabemos quién es y que le quitó la vida de una manera brutal a una mujer dentro de un establecimiento educacional. Ya llevamos casi tres años, esto fue en septiembre del 2014. Y la verdad es que uno dice, hasta el momento no hay un culpable y no hay claridad con respecto a alguna vía de investigación. La sensación es que uno está otra vez sobre un caso donde la investigación se ha hecho muy mal. ¿O sería bien? Absolutamente, o sea, de hecho, una de las críticas fundamentales que tiene la familia Hagan es respecto de la calidad investigativa, pero en este caso, acá hay argumentos de peso. A ver, a ver. Argumentos de peso que hoy día tiene la familia Hagan para poder demandar al Estado por un millón de dólares. O sea, esto no puede ser gratuito, por cierto. Uno de esos puntos es precisamente las críticas a la investigación, tanto de la Fiscalía como de la Policía. Ahora, de hecho, el año 2006, recién el año pasado, hubo una baja en la Policía de Investigaciones. Hubo un sumario interno producto del pésimo trabajo investigativo que se hizo en este caso. Se llegó a la conclusión de que sí hubo un mal trabajo, lo dijo hasta los tribunales. Se dio de baja a un comisario y se trasladaron un par de investigadores a otra zona del país. La clásica, el traslado. El traslado. El traslado. Y esa es la base, Paula, de la demanda, porque finalmente uno entiende que en el marco de una investigación de estas características, a veces, lamentablemente, es una opción. No encontrar al responsable. Absolutamente. Pero es distinto cuando el no encontrarlo tiene que ver con haber hecho mal el trabajo. Y es por eso que hay una demanda de parte de la familia de ella, ¿no? Absolutamente. Y, de hecho, uno de los puntos argumentales de la familia Hagan es que había mucha información, evidentemente, en el sitio del suceso. Un lugar que fue quemado, donde un cuerpo se encontró dentro de una tina. Y, según la familia Hagan, solo 10 días después se hizo un levantamiento real de las pruebas en el sitio del suceso. Por otra parte, y de manera muy contundente, la familia plantea que en el caso de la investigación por parte del Ministerio Público y la Policía había un puzle con todas las piezas de este enrompecabezas sobre la mesa. Pero que esas piezas fueron no recogidas e incluso plantean algunas habrían sido ocultas. Eso es sumamente dañino cuando se trata de nuestro sistema de investigación. ¿Sabes qué me pasa a mí? Una vez más. Si eso es lo terrible, da como pánico el sistema del Ministerio Público, ¿cómo funciona? Lo vimos en el caso Navila, lo vemos en este caso. Entonces, la familia busca y tiene bastantes pruebas para demandar al Estado por un millón de dólares, pero además la familia busca reabrir el caso para encontrar un culpable. ¿Pueden hacer esto? El abogado de la familia Hagan, chileno, por cierto, que está trabajando en Chile a cargo del padre de Erika Hagan, dice que tiene dos misiones. La primera de ellas es precisamente demandar al Estado por los problemas que hubo en la investigación y la segunda es buscar pruebas para tratar de reabrir este caso. Porque claramente aquí hay una persona homicida que está suelta y en esa medida no solamente por el dolor de perder una hija, sino porque nuestra sociedad debería estar preocupada de dar con esta persona. ¿No es cierto? Ahora, un punto fundamental que plantea la familia Hagan es que aquí hubo varios errores y eso se puede entender. Todos podemos cometer errores en nuestro trabajo, todos cometemos errores en nuestro trabajo, pero cuando él plantea que el abogado de la familia Hagan que estos errores fueron sistemáticos, que fueron ordenados y que puede dar a entender una posible intencionalidad de ocultar la verdad, es cuando tú te planteas en el fondo ¿qué hay detrás efectivamente de este caso? ¿Solamente una negligencia, un mal trabajo o una intención de quizás ocultar la verdad? Eso te quería preguntar yo porque según lo que plantea la familia de Erika, parte del móvil inicial de la investigación, habían sospechosos que fueron sobreseídos así sin siquiera hacer como bien antojadizamente. La sensación de esa familia es que hay algo que se está ocultando, por eso quieren también que se abra nuevamente este caso más allá de buscar al culpable, sino que también demostrar que algo se ocultaba. La familia Hagan tiene la convicción de que aquí efectivamente algo hay detrás que se ha ocultado en el tiempo, que hay piezas que una tras otra se armaron para detenerse detrás del caso y no poder avanzar más, sino que tomar contra una muralla, que en este caso fue Domingo Cofré, el rondín que fue formalizado y luego absuelto todos los casos. Y uno de esos puntos, Begoña tú lo dices muy bien, son estas cuatro personas sobreseídas al inicio del caso. Al inicio del caso. ¿Que están vinculadas con el colegio también? Que están vinculadas directamente con el colegio. ¿Quiénes son sin decir los nombres necesariamente? No, son personas que formaron parte del proceso investigativo, están sus nombres y todo. Uno de ellos es Harold Gutiérrez. Harold Gutiérrez fue la persona que descubrió el cuerpo de Erika al interior del apartamento donde ella vivía. ¿Él quién es? Trabaja al interior del colegio. Una segunda persona es la esposa de Harold Gutiérrez, que es docente del colegio. Ella se llama Marta Muñoz. Y finalmente también está un tercero, que es el hijo de este matrimonio, que se llama Esteban Gutiérrez. Y el cuarto, la cuarta persona que también fue sobreseída, es Robinson Soto, que era un amigo de Erika. Erika tenía pocos amigos. Una persona que hablaba poco español, hablaba, pero no tan fluido, no tenía una vía social muy amplia. Estas cuatro personas, al inicio de la investigación, fueron sobreseídas del caso. Eso quiere decir que fueron dejadas afuera de la investigación y dijeron, no, ellos no tienen nada que ver, no los investiguemos porque está descartada su participación, tienen coartadas, etc. Nos olvidamos de ellos y nos vamos contra el rondín. Eso fue lo que pasó al inicio del caso. Y la familia, hoy día, la familia de Erika Hagan plantea que ese sobrevecimiento no tenía ningún argumento, que no se puede entender por qué a estas cuatro personas se les descartó con tanta facilidad del caso. Y estos son los argumentos por los que algunas personas incluso han hablado de encubrimiento de parte del fiscal. Claro, mira, el fiscal en este caso ha sido duramente cuestionado, incluso se le acusó y se empezó una investigación, que creo que sea súper clara, busqué y busqué información y no sé qué pasó al final con ese caso. Al fiscal de este caso se le acusó por obstrucción a la justicia. Ah, a ese nivel. Yo nunca había escuchado eso en un caso. Exactamente, se le acusó por obstrucción a la justicia. ¿Por este caso en particular? Por este caso en particular. Por este caso en particular. Y en esa medida, hasta el día de hoy, yo desconozco, y voy a seguir investigando, qué pasó con esa acusación por obstrucción a la justicia contra este fiscal. Que es bien grave, ¿eh? Que es gravísimo. Porque normalmente es el llamado a investigar. Esa obstrucción tiene que ver, por ejemplo, con testigos, con personas que estuvieron involucradas, ¿no? Pero que quien está encargado de llevar adelante la investigación, sea acusado de aquello, es algo que no se ve normalmente. O sea, que tiene que haber habido algunos antecedentes de cuestionamiento. Y tú mencionabas lo que tiene que ver con el rol de la fiscalía y las policías, ¿sí? En hechos concretos, Paula, como para acordarnos, porque además este es un caso que lleva tanto tiempo, ¿qué cosas pasaron que dan cuenta de ese cuestionamiento? ¿Qué cosas uno puede decir, mira, aquí hubo o pudo haber habido una intención de ocultar, de proteger a alguien? Mira, el trabajo en el sitio del suceso es fundamental. Y en esa medida la familia plantea que se hizo tardíamente y de forma errónea. Un ejemplo claro es lo que pasó con el hallazgo de un ADN al interior de esa habitación. ¿Pueden creer que al interior de la habitación donde se encontró Erika Hagan se encontró un ADN de una de las peritos policiales que trabajó el lugar? ¿Cómo? Entonces, ¿eso de qué da cuenta? De que no hubo un trabajo limpio en el sitio del suceso. Todos somos testigos, lo hemos visto una vez más a nuestras policías, también lo vemos en muchas series de televisión, que se colocan sus trajes, se colocan guantes para poder trabajar y no ensuciar, no contaminar un sitio del suceso. Pues en este caso se encontró la huella dactilar de una de las peritos que también fue investigada en el sumario de la policía. Entonces, eso es un ejemplo, un pequeño ejemplo de varios más. Por ejemplo, no se halló nunca el reloj de Erika Hagan. El reloj de Erika desapareció hasta el día de hoy. Nadie sabe dónde está ese reloj. Se encontraron quemados algunos artilugios que estaban en el interior de la casa, como el iPad, como el celular. ¿Todo eso nunca apareció? No, eso apareció quemado. Porque alguien, después de quitarle la vida a Erika, haciendo golpes en su cabeza, trató de incendiar el departamento junto ropa, sábana, ropa, junto al medio del departamento, y lo incendió para poder borrar las evidencias que había en el lugar. Y por otra parte, toma el cuerpo de Erika, lo deposita en el interior de la tina, da el agua de la llave hirviendo, por cierto, y la deja correr incluso. El departamento se inundó, además. O sea, de verdad, hubo toda una intencionalidad para poder borrar las huellas. Las evidencias, claro. Y bastante tiempo, por cierto, para poder hacer este tema, que fue uno de los argumentos que llevó a la convicción de que Cofré, persona que ustedes ven en pantalla, no habría sido el homicidio en este caso, porque él estuvo poco más de 20 minutos lejos de la garita donde él trabajaba. Y todos planteaban que en ese tiempo era imposible que él pudiera cometer este homicidio y después tratar de borrar toda la evidencia. Si no fue el rondín, que bueno, de hecho ya lo han exculpado o eso hasta el momento teníamos, ¿hay hipótesis de quién más podría haber sido? Perdón, no te escuché. Que si es que no fue el rondín, como hasta el momento ha sucedido. ¿Hay hipótesis de quién más podría haber sido? ¿Hay otros supuestos culpables? Sí, mira, con nombre y apellido, no. Pero sí para la familia de Erika Hagan, que quiero ser súper clara, nosotros estamos planteando una situación que ellos plantean a través de su abogado. Para ellos es necesario volver a investigar a las personas que fueron sobreseídas. Para ellos es sumamente necesario. Y ellos tienen un punto fundamental. Aquí hay un móvil del crimen que no está claro. ¿Por qué alguien quería quitarle la vida a Erika Hagan? ¿Qué sabía? Que es una pregunta que ellos se plantean. ¿Qué sabía Erika para que le costara la vida? ¿Qué información tenía? La familia plantea que Erika sabía una información del interior del colegio donde ella estaba trabajando, haciendo esta pasantía como profesora de inglés. Una información que habría tenido relación con agresiones sexuales a menores. Eso habría configurado un móvil, hacerla callar. Hacerla callar. Esto es una teoría, por cierto, que plantea la familia de Erika Hagan. Esa teoría jamás se virtió en la investigación, ni menos en el juicio contra el mismo. Es a partir de conversaciones que habrían tenido los padres de Erika con Erika, porque tiene que ver dónde viene esa información. Ella quizás les planteó algo, les dijo. No, esto es una investigación que está llevando hoy día el abogado de la familia y que él lo plantea sin problemas. Plantea que aquí hay un móvil que debe ser investigado y que podría tener relación con una información que Erika conocía y que perjudicaba al colegio. Por eso también se estaba estudiando la posibilidad de querellarse o demandar, mejor dicho, perdón, contra el colegio. La familia de Erika Hagan también plantea que aparte del Estado deberían demandar al colegio. El colegio no se hizo parte en la investigación, ¿o no? Ellos plantearon que iban a colaborar con la investigación, pero el abogado de la familia Hagan plantea que ellos no colaboraron con la investigación ni se acercaron a la familia como para poder prestar algún tipo de ayuda. Eso lo plantea la familia, no lo planteo yo. Pero en esa medida, claro, no hay buena relación entre el colegio donde vivía Erika y la familia de la misma. Ahora, toda esta investigación llevó años, estamos hablando del año 2014, un caso que nos llamó la atención desde el comienzo, por la brutalidad del ataque y por la forma en que falleció Erika Hagan. Toda esa información, todo ese trabajo, el paso a paso, ¿por qué a domingo comienzo?